En el festival de Buenos Aires En el festival de Francia En el festival de Francia Fin de España Díame unas palabras Unas palabras Vamos a defender la carretera de la muerte y no sabemos lo que va a pasar ¡Hola! ¡Viva Alemania! ¡Hola! ¡Hola! hola 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 vamos 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos bajando la carretera de la muerte. Bueno, aquí vienen compañeros por detrás, pero es que claro, lo que se ve aquí, vamos a ver, aquí está el abismo y hay señales de que aquí han ocurrido cosas. La verdad es que es espectacular. Bueno, yo ya llevo mi primera caída, menos mal que ha sido para el lado derecho y no para el lado izquierdo, pero bueno, la verdad es que es espectacular. Son 46 kilómetros de bajada, así con este paisaje, que bueno, no tiene punto de comparación, es maravilloso, pero sí que es cierto que los brazos y las piernas sufren porque vas temblando y vas con la tensión de este abismo. Y bueno, pues eso, vamos a seguir descendiendo por esta carretera de la muerte, que es espectacular. La verdad es que sí, lo es. ¡Suscríbete! 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 Dale, dale Más fuerza amiga Dale, dale